Durante el encuentro de trabajo realizado en Granma para analizar la estrategia de desarrollo del béisbol en Cuba, se analizaron varios temas que deben contribuir con este particular a corto, mediano y largo plazo para lograr que esté implementada en 2024. En la cita se habló sobre las modificaciones en los sistemas de control y planificación de los entrenamientos deportivos, el rescate de las instalaciones y la creación de béisbolitos en todos los municipios. El vicepresidente primero del INDE, Raúl Fornés, expuso que se deben evaluar las condiciones de las instalaciones deportivas que puedan pasar a nuevas formas de gestión como TCP y MIPIMES, entre otras, y realizar un estudio técnico y de infraestructura del Estadio Cabecera para la posible instalación de fuentes renovables de energía para satisfacer las demandas eléctricas, además del salario de los atletas a partir de la 61 Serie Nacional que dependerá del rendimiento de cada uno. Los presentes en la reunión hablaron sobre la superación, que es un tema fundamental para el desarrollo de la disciplina deportiva y el trabajo que se realiza desde la base en el territorio. Además, se reconoció la provincia que en el último cuatrenio se ubicó en el primer lugar integral. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.